El talón de Aquiles del equipo Junior definitivamente son los partidos de visitantes. Ahí hay un problema que no se ha podido resolver y que, como comentábamos fuera del micrófono, si no ganamos un par de partidos a nivel de visitantes, oye, la cosa está complicada. ¿Cuál es la importancia del rendimiento para mí de Junior y su poco rendimiento de visitantes? Porque se critica mucho sobre el rendimiento y pocas veces he escuchado la razón por la cual se debe criticar. Y yo creo que vale la pena aclararlo. Como vimos el semestre pasado, el Junior puede clasificar sin ganar de visitantes. Especialmente si sigue jugando de la forma que ya hemos visto en este semestre de jugar en casa. Esa presión alta, esa intensidad, esa pasión. Como dijo Juan Cruz Real antes del partido fue contra Santa Fe. Si se juega así en casa, no es necesario ganar en visitantes. Entonces, ¿cuál es la importancia de ganar en visitantes? Porque uno no pasa de los cuadrangulares ni ganar de visitantes. Entonces, si ellos no aprenden cómo sacar resultados de visitantes ahora, cuando no es tan necesario, ¿cómo lo van a hacer cuando lleguen los cuadrangulares? Y tienen que, por ejemplo, como el semestre pasado, ganar en Pereira. No, 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 en Bucaramanga. En Bucaramanga. Yo me confundí con el año pasado. También empatamos en Pereira. Pero también nos pasó. Dos semestres de seguido tenemos. Básicamente, la eliminación del Junior, basada no en cómo rindió el equipo contra los grandes, sino cómo jugó de visitante. Con Arturo Reyes no le ganamos en Pereira al Pereira. Y no le ganamos a Bucaramanga en Bucaramanga, siendo ellos el equipo más débil del grupo. Y eso hizo la diferencia. Porque después se juega ese último partido contra Nacional con menos presión. La excusa es que la temporada pasada eran con todos los equipos grandes y de visitantes. Pero en este torneo son tres equipos que no están ni en media tabla. Que son Águilas Doradas, Patriotas y Kirá. O sea, no hay excusa para no ganar. Y que no me vengan con mi altura y que... No, eso no es de altura. Eso es de mentalidad. El problema es igual en Bogotá, como en Cali y como en Medellín. O sea, el problema no es de altura. El problema es que para mí, mi concepto, Karina, mi concepto es que a Juan Cruz Real lo que le da cuando está de visitante es lo que se llama un ataque de técnico. Ay, yo pensé que era otra cosa. Un ataque de técnico. O sea, es una enfermedad que todos los técnicos lo tienen. Exclusiva. Todos los técnicos lo tienen. Los exitosos los tienen menos que los no tan exitosos. Pero a cualquier técnico le puede pasar hasta Guardiola. Incluso le pasó a Guardiola contra Liverpool. Porque en vez de... No, no solo con Halla. En vez de celebrar el gol de Álvarez, le estaba dando más indicaciones a Álvarez. ¿Y para qué sirvió esa indicación? No sabía nada, me di cuenta de eso. Un ataque de técnico. A Juan Cruz Real, de visitante, le da ataques de técnico. Y piensa, creo yo, que Junior puede sacar el resultado de visitante por sus maquinaciones que por el talento que tiene en su cancha. Que por cierto, un paréntesis. Y no sé ustedes qué piensen, pero Uribe, Baca, le fue bien. Es más, yo le pregunto. Pero eso conecta con lo que estoy diciendo, Karina. Si tú vas a incorporar a Baca y vas a incorporar a Uribe, ¿por qué no ponerlos juntos desde el principio? Lo que pasa es que un empato lo sacó. Sí, es que esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué lo saca si el equipo en ese momento tenía contra las cuerdas al equipo? Empató el partido y usted lo sacó. Porque en el fondo, eso era lo que él estaba buscando cuando llegó ahí. Un empate. Él está... Lo peor de... O sea... Es que se sintió como si Junior, desde el principio, quería el empate. ¿Cómo me explicas a mí? Yo no entendí la nombre. Exacto. ¿Cómo me explicas a un Junior que sale a jugar un primer tiempo contra... Hay las dos horas en Rionet. De una forma defensiva.